...punto ticket Chile, país de poetas, tenistas y ahora de animación digital Fuimos hasta las universidades donde se imparte la carrera Para saber en proyectos donde están los jóvenes animadores El Oscar sin duda les abrió el apetito a varios, miren Una noche soñada el brillo de un Oscar los alcanzaba Una revolución en sus vidas visita a la moneda y una declaración que hizo Eco Pero estamos felices y estamos seguros de que esto nos va a abrir muchas puertas No solo a nosotros como productora, sino que a todo el sector de la animación y del cine Reconocidos por ser tierra de poetas, hoy el mundo nos mira por la animación Y por eso quisimos saber de los otros osos en qué están los estudiantes de esta disciplina Que preparan, con qué nos sorprenderán Y entre esa búsqueda encontramos a Kyle Troup Estudiante de las Américas y parte, una historia singular e increíble Lo que usted está viendo es el primer corto animado de Chile Llamado 15.000 dibujos, obra de Jaime Escudero y Carlos Troup Fue su misma nieta Kyle, quien al matricularse en la Universidad de las Américas Le dio inicio a todo Cuando vieron mi apellido y la ficha, me dijeron como ¿Tú tienes algo que ver con Carlos Troup? Y yo, sí, mi abuelo Oh, espero un poco Y él fue y trajeron a Pato Escala Y me dijo como, nosotros tenemos un fragmento de la película Y así como, mentira, yo nunca he visto nada Ella llamó a su familia de Estados Unidos Quien en una bodega encontraron el resto de este El primer corto animado de Chile Que data de 1942 Junto a la Cineteca lo restauraron Hoy es historia pura y viva Interesante como encontré eso Y como te digo, eso ya está, ya está en YouTube Pueden verlo Lo lleva en la sangre y junto a su equipo preparan otro corto Guiados también por los ganadores del Oscar Aquí, un adelanto Igual es una temática que llega al corazón Va como por algo en la vida, digamos Y pierdes cosas, pero a la vez puedes ganar otras Hoy los ojos están puestos en la animación Lo saben en las universidades Lo saben cineastas como Marcelo Ferrari No es solamente un grupo talentoso y esforzado De gente trabajando en la animación Sino que es el resultado de un proceso Y de un mundo que existe, pero que a lo mejor no se ve A lo mejor la gente no lo conoce Por eso se lo mostramos talento y de sobra Tesoros escondidos de realizadores chilenos Que lamentablemente venden afuera la mayoría de sus trabajos Algo que debe cambiar Eso piensan en la Universidad del Pacífico La más antigua en animación Sus profesores han visto como sus estudiantes triunfan Aquí un videojuego creado por estudiantes de acá A partir de un juego donde uno toma juguete y lo hace pelear Es decir, un poco esa lógica bien infantil Pero llevada luego al desarrollo tanto de la animación Como en el mismo juego Es decir, desarrollar un videojuego también implica desarrollar animaciones Quien sabe si en estos computadores de universidades chilenas Están haciendo un nuevo Oscar para Chile Por lo menos por juventud y talento No nos quedamos Ponga atención a lo siguiente Tomar un auto como esos y dejarlo en cualquier punto Es lo que pregunto